Nuevamente somos testigos de cómo el gobierno de Chiapas que usted encabeza ha procurado con gran interés los apoyos y respaldo a los grupos vulnerables. Y este trabajo que hemos estado realizando nos ha dado muy buenos resultados. Esta coordinación que tenemos con nuestro gobernador, el doctor Rutilio, y con todas sus instancias de gobierno. Les agradecemos infinitamente por nuestro apoyo de cada bimestre recibido con ellos, nosotros, los adultos mayores, mejoramos nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Para mí es honor estar aquí en la entrega de apoyos de adultos mayores y personas con discapacidad. Muchas gracias, señor gobernador, por hacer esto posible y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y este apoyo de bienestar nace del corazón del presidente. Ya están elevados a rango constitucional en el artículo cuarto y eso lo envió al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo del 2020. Ya nadie se los va a poder quitar, al contrario, va a haber más apoyos. Gobierno de Chiapas